Muy buenas tardes, hoy domingo estamos aprovechando la tarde de casi verano ya de 30 grados que hace aquí en Andalucía en el Valle de los Pederoches para probar esta PCP, la Snow Peak M25 o modelo de Festo, depende del proveedor que se lo compréis en este caso nosotros la tenemos de las dos marcas vamos a hacer unos tiros, si veis allí las dianas al fondo, hay cuatro dianas, ¿vale? a 50 metros vamos a probar estas velinas, acércate por aquí, vamos a probar el JSB de Cometa, HN Barracuda, Norica Match y Gamma Magnum estas dos velinas no son especiales para PCP, no son de los más exactos, pero queremos hacer la prueba a 50 metros sobre todo con esto, está centrada con el JSB y vamos a hacer la prueba también con el Barracuda a ver qué tal hace, sobre todo vamos a buscar la agrupación de la carabina, es una carabina que viene de serie no la hemos modificado absolutamente nada, ¿vale? y nada, vamos a hacer los disparos, a ver qué tal se da bueno, pues ya hemos hecho la prueba de tiros, vamos a ver las dianas primero, las que hemos hecho a 50 metros y luego como hacía mucho aire, nos hemos acercado un poco y hemos tirado a 30 metros, ¿vale? los metros a 30 metros hoy con un día de aire han sido bastante mejor, vamos a verlo la primera ha sido la JSB, que es con la que hemos entrado, la verdad que el resultado es muy bueno, no te digo, ha dio mucho aire pasamos al segundo a los Barracuda, es un balín mucho más pesado y como vemos la agrupación mucho más baja pero de 100 metros para el aire que hacía, estos han sido con menos aire y estos con más aire es Norica Match, este que tenemos aquí, con aire y con menos aire, no han sido los resultados que esperamos pero no nos han disfrutado tanto para ser un balín normal de copa y el Gamo Magnum, que hemos escuchado en algunos foros, que era un balín que iba medianamente bien dependiendo de la lata que te tocase, en este caso, la verdad que los resultados no han sido malos para ser un balín económico luego los resultados de 30 metros, JSB, 5 tiros, centro de día, no todos los balines en el mismo sitio perfectísimo, a 30 metros, y en este caso, el Norica Match, que lo hemos vuelto a probar a una distancia más corta y la verdad que no va mal, aunque ha dado un plomo en el centro y los otros han ido todo un poquito a la derecha resultados aceptables y nada la carabina recordamos que está sin modificar Snowpeak M25 o EFESTO el Bisua hemos usado un Bushnet de 6,18 x 50 una combinación bastante decente, buena y nada, hemos hecho un día muy bueno, hemos disfrutado y nada, cualquier duda que tengáis sobre las PCP, ovalinas y tal nos podéis escribir, dejad comentarios en Facebook, en Instagram y os vamos respondiendo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!